Habíamos hablado Jorge de cuáles son las repercusiones del mundial en Brasil y las consecuencias fundamentalmente económicas y políticas que dejó el mundial que terminó el domingo en aquel país Dilma entregó la copa y se fue enseguida Bueno, fue muy silbada cuando las cámaras la enfocaron Fue festejando a Angela Merkel Quedó en el estadio Vladimir Putin Y alguna figura más que estaba allí Era una defensa muy recia la que se podía ver en ese palco Realmente muy difícil de penetrar Y debió irse, sí Realmente el rédito político, si es que lo pretendió tener, me parece que sí El gobierno brasileño no fue una idea que llegara a concretar A través del fútbol, a través del mundial Germán Segredé es socio de la consultora Center Group Que se dedica justamente a asesorar inversiones en Brasil, inversiones extranjeras en Brasil ¿Qué tal Germán? Buen día ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes ¿Dónde estás ahora? ¿En San Pablo? Sí, regresé a San Pablo ayer, ahora desde San Pablo tratando de recuperar la voz Después del partido del domingo Después del partido del domingo tuve la suerte de poder acompañarlo desde el estadio Bien Germán, ¿qué conclusión se puede sacar de lo que fue este mundial en Brasil Desde el punto de vista del impacto económico, del impacto político? Mirá, primero de lo económico De lo económico, si está siguiendo Obviamente uno solo va a poder confirmar los números Tal vez en 2015 Más para 2016 Por ahora todavía tenemos algunas proyecciones Y algunas realizaciones de 2013 Este tipo de evento Históricamente genera hasta 1,5% de aumento En el PIB Siendo más o menos 1,09, 0,08 El año anterior al evento Por todas las obras de infraestructura Principalmente que deben hacerse Y más o menos 0,5, 0,6 En el año, en el transcurso del año del evento Principalmente por la venta de servicios Turismo, etcétera y tal Se espera más o menos el mismo retorno Para Brasil desde lo económico Brasil viene con un crecimiento muy bajo Esto va a ayudar Pero tampoco va a ser un cambio significativo En el pobre desempeño que la economía brasileña presenta hoy No va a tener un gran impacto No, el mismo que se espera de cualquier evento de estos Lo que pasa es que antes del evento Los políticos precisan justificar En un país, por ejemplo, como Brasil Que tiene Importantes y serias deficiencias De salud, de educación, de infraestructura Que afectan su propio crecimiento En una ciudad como San Pablo Que representa más del 40% De Producto Interno Bruto Estamos ahora con un riesgo inminente De racionamiento de agua Porque no se han hecho las obras En fin Podríamos hablar días sobre Las deficiencias de infraestructura De salud, de educación Que Brasil presenta históricamente Cómo justificar al pueblo Gastar 30.000 millones de dólares Principalmente para construir estadios Cuando la FIFA te pide 8 Y vos insistís en hacer 12 Y ahora esos 4 te quedan como elefante blanco Porque no tenés equipo Ni de tercera división Como es el caso de Manaus Como es el caso de Cuiabá De Brasilia Claro Y eso tiene alguna explicación ¿Se dio alguna explicación política? ¿Por qué esa decisión De hacer 4 estadios más De lo que la FIFA exigía? Mirá Te digo Te agrego otra No solo eso Sin que la FIFA lo pida Este fue el primer evento Donde la FIFA fue Por el gobierno Exentada de tributos Con lo cual Más de mil millones de reales Dejaron de ser recogidos Por Brasil Porque Brasil quiso Sin que la FIFA lo pida ¿No era una exigencia de FIFA eso? No, no, no fue Y Blatter dio aquí Una entrevista pública En todos los diarios Diciendo Nosotros no lo pedimos En África del Sur pagamos En Estados Unidos pagamos En Alemania pagamos En Japón y Corea pagamos Brasil lo ofreció Y lo aceptamos Acá entre nosotros Con el dinero que se maneja Pudo haber sin duda Influenciado En que Brasil haya sido elegido Estoy especulando No tengo datos Claro De cualquier forma ¿Por qué el interés político De traer la Copa del Mundo A Brasil Y por qué el interés político En hacer 12 estadios Y no 8? Bueno, es muy claro Se trata de Los romanos ya hacían eso Pan y circo Pan y circo Eso te saca El foco De problemas serios De la empresa Eso mueve Hasta tenemos todavía Un altísimo índice De gente analfabeta O analfabeto funcional De gente Yo soy profesor universitario La mayoría de mis alumnos No tiene el hábito De la lectura No acompaña los diarios Entonces con la televisión Y un buen Una buen profesional De marketing Conseguís captar votos O sea, cuanto más ignorante La gente Más fácil Es comprar De forma directa Su voto Y el pan y circo Del fútbol Bueno Es un ejemplo clásico De eso Qué generosidad Esa, perdón Germán, buen día Este El de haber concedido A la FIFA Una exención impositiva Que realmente Este Tiene un costo muy caro Para Brasil O por lo menos La privación De recursos muy importantes Para volcarlo En reclamos En demandas Que hoy está Efectuando la sociedad Mira Dentro del contexto De 30 mil millones De dólares Se calcula Brasil gastó Para montar El mundial De dinero público Siendo que Lula Cuando ganó el mundial Lo primero que dijo Y se llenó la boca Diciendo que no habría Un centavo de dinero público Y solo hubo dinero público Estás hablando De 350 400 Millones de dólares más Dentro de 30 mil Es una mancha Más al tigre La exención impositiva El problema Es lo que Por qué construir Un estadio en Manaos Que tiene Dos tipos de fútbol De tercera y cuarta O en Villabá Sí Yo estuve La semana pasada Por trabajo en Manaos Hubo una única obra De infraestructura El gobierno También se llenó la boca Hablando del negado Que esto dejaría de obra En Manaos Lo presencié Lo único que hizo Fue un viaducto Que pasa por arriba De una avenida Y se entregó Después del mundial El aeropuerto de Manaos Todavía está en obra Y el gobernador Y el gobernador del estado Sale a decir Que va a pagar No sé cuántos miles De reales A una consultora Para que le diga Qué hace con el estadio Ahora Que le demanda Doscientos y tantos mil dólares Por mes De mantenimiento Que no tienen Sí, sí O sea Eso se tiene que ver Antes del mundial No lo puedes ver Ahora Que el extranjero Se fue O sea Ahora viene La rellaca Como se dice acá De Las cuentas a pagar Ahora te llegan Las facturas De una fiesta Muy linda Desde lo político También se esperaban Justamente Porque Se había anticipado Romario El exjugador de fútbol Que es aquí un político Ahora es diputado Cambiado a senador Lo anticipó Dijo que sería La copa más corrupta De toda la historia De hecho Los números dicen Que costó más Que las últimas Dos o tres copas juntas Las obras Se dejaron Para última hora Porque después Por decreto De emergencia Y necesidad Uno puede contratar Cosas sin visitación Entonces La mayoría De los estados Costó el doble De lo que se había Prognosticado Ahora viene De nuevo Como te digo Las cuentas a pagar Aquí en San Pablo Por ejemplo Siguiendo la línea política El estadio del San Pablo Con doscientos millones Trescientos millones De reales Estamos hablando De ciento veinte Ciento treinta Millones de dólares Que podría haber Adecuado al padrón FIFA No se hizo El Palmeiras Se está inaugurando Un estadio nuevo Que con dinero Igual o menor Se podría haber Adaptado al padrón FIFA No se hizo ¿Qué se hizo? Se construyó Un estadio De cero Para el equipo Corintians Que no tenía estadio Que es la mayor Hinchada de San Pablo Al costo de seiscientos Seiscientos millones De dólares Todo con dinero público Eso es para captar Votos del Del hincha Corintiano Que Lula le diga Yo te di el estadio Pero lo pagamos Todo Claro En Río de Janeiro Tuvimos un Panamericano En dos mil siete En dos mil diez Se hizo un estadio De quinientos millones Llamado Ingenión Y se descubrió Después Que no atendía El padrón FIFA Entonces se tuvo Que destruir Y reconstruir El Maracaná Bueno De eso les puedo hablar Durante diez horas De los casos Que hay Que tal vez No son tan públicos Y ahora Que la euforía Al fútbol Baja Y uno cae A la realidad Se va a encontrar Con todas Esas cuentas A pagar Germán Se habló mucho También De lo que Implicaba La organización Del mundial En cuanto a infraestructura Y que esto Iba a posibilitarle A Brasil Avanzar mucho En infraestructura Ampliando aeropuertos Construyendo aeropuertos nuevos Líneas de ferrocarril Carreteras ¿Se realizaron esas obras? No Las únicas que se realizaron Fueron los aeropuertos A través de permisiones Y concesiones Porque el partido Actual Detesta Como en la izquierda La palabra Privatización Entonces Ellos lo concesionan A la actividad privada Por cinco reencarnaciones Pero eso no es privatizar Es concesionar Entonces El aeropuerto de San Pablo Fue concesionado A una empresa Que administra Aeropuerto en África del Sur Por ejemplo Y la empresa En tiempo récord Hice un estacionamiento Y un terminal nuevo Y lo está administrando Hasta aquí muy bien Como usuario Al menos te digo Realmente mejoró mucho Pero todo el dinero Fue particular Privado Lo mismo ha pasado En otros aeropuertos Las rutas Las rutas no No fueron hechas Del tren Tampoco Había un montón De obras Como subte Superfície Y todo La mayoría De ellas No salió Del papel Lo único Que sí se construyó Fueron ampliación De aeropuertos Y estadios Se había hablado mucho De una línea De tren San Pablo Río Janeiro Que tampoco se construyó El tren Bala Sí El tren Bala Fue Dilma Lo anunció Ya varias veces Y no lo hizo Y hay otras obras Que en realidad Anunciaron Transposición Del río San Francisco Para llevar agua A la agricultura Tampoco se hizo El plan Hambrecero No sé si acuerdan De Lula Se hizo Dos años atrás Jamás salió El papel Lo que Lo que hay aquí Es El legado El legado De la copa No existió De las obras De esa infraestructura Y por otro lado Hay que ponderar Que los aeropuertos Nuevos No ayudan a la economía La economía Como bien dijiste Precisa de trenes Precisa de rutas Precisa de puertos No de aeropuertos Nada más Que llevan gente Ni del tren Bala Que también sería Desde el punto de vista Económico Es necesario Porque ya tenemos Un puente Un puente rodoviario Con salidas Cada 15 o 20 minutos Y 6 horas De viaje De colectivo Y un puente aéreo Con aviones Cada 15 o 20 minutos A un costo muy bajo Claro Y para colmo Brasil Queda afuera En semifinales Con una goleada Eso me imagino Que también Impacta Y agrega más Antipatía Hacia todo esto Que estás describiendo Sí Y hay un antecedente Importante Que fue Me llamó mucho La atención Hace 30 años Ahora en octubre Que vivo aquí Y que fue El año anterior A la copa Inclusive inicia De este año Tuvimos un montón Un montón de manifestaciones De la gente De la gente Que decía Amo el fútbol Pero no me trates De tonto O sea Tenemos escándalos De corrupción Por todos lados Que no estás haciendo Nada Gobierno Para cohibirlos Para punirlos Siempre el gobierno Todos los escándalos De corrupción Inclusive Los que han llegado A la corte Han llegado En regla general Por parte de Colegas de ustedes De la prensa No por investigación Del propio gobierno Entonces tenemos Escándalos de corrupción Falta infraestructura No hay hospitales No hay escuelas Falta todo Y vos te ponés A gastar esto Con estadios Entonces hay Hubo un movimiento Muy grande De mucha gente Principalmente De clase media Brasileña Contra la copa Hubo 3, 4 grupos Más organizados El resto que participó No era organizado Con eso El gobierno Tomó medidas específicas Hizo algunas concesiones Y estuvieron muy calmos Durante la copa Salvo en la inauguración Y en la final Donde creo que Acompañaron por la televisión La presidenta Fue maltratada Por el estadio Y en regla general No Hasta apareció Escondido Durante toda la copa Estuvo especulando Si entregaría la copa O no Al final la entregó En 30 segundos Y se fue Y así todo Tuvo que escuchar A todo el estadio Silbándola Y haciendo un canto Poco educado Para repetir en la radio Contra su persona Si Se pidió una cosa excepcional Además Germán Que llamó mucho la atención La transmisión televisiva internacional Independientemente de los acuerdos Que algunos medios Consiguieron pagando mucho dinero ¿Verdad? Para tomar Imágenes propias Que se misturaban Con la transmisión oficial Televisiva De la FIFA Este Llegó un momento En que Se dio la orden De que no apareciera La imagen de Dilma Rousseff En la tribuna Por ejemplo En el último partido Para que esa imagen No se observara En las pantallas Dentro de la cancha Este Porque Porque provocaba Este Digamos Un repudio Provocaba Este Una Rechifla Una Sí Bien digo Y Un rechazo Por parte De la De los espectadores Que Este Realmente De alguna manera Marchitaba La alegría O la importancia Que tiene Que ver Con Con un espectáculo Porque finalmente Se trata De un espectáculo Exactamente Bueno Es el tiro Que le salió Por la cubata Al gobierno El gobierno Hizo una serie De inversiones Y de concesiones Y de cosas Justamente Porque ahora En octubre Tenemos elecciones Presidenciales Dilma es candidata A la reelección El partido De los trabajadores Que tuvo un inicio Muy noble Luego Cuando Para llegar al gobierno Cambiaron La ética Y descubrieron Que bueno Lo que importaba Era un proyecto De poder Más que lo que Los orígenes De su partido Indicaba Hicieron alianzas Que antes Desenestraban Públicamente Y La copa del mundo Venía bárbaro Del punto de vista De marketing Porque hacíamos Una copa del mundo Y vamos a salir Campeones Porque hasta jugar Contra Alemania Acá solo se escuchaba Brasil va a ser Campeón Y con el ánimo Del campeonato Y somos campeones Y todo el mundo Está feliz La reelección Va a ser un mero trámite Estamos reelectos Le jugó en contra Los políticos No entendían Las paseatas Sobre todo Que eran A partidarias No eran lideradas Por un partido político Ni nada La clase media Protestando pacíficamente Salvo Casos específicos Y grupos de banda Los que siempre aprovechan Y ahora mismo Le jugó un poco En contra Obviamente El haber perdido Y de la forma Con que Brasil Pierde contra Alemania Fue realmente Muy triste Vivirlo acá Por lo menos Hasta el tercer gol Después del cuarto Por el espíritu Que tiene el brasileño Ya se estaban Haciendo chistes Ya se tomó Más tranquilo Hasta gritaban Ole ole Sí, sí Ellos mismos En redes sociales Y todo A partir del cuarto gol Ya vos recibías Por Facebook O por otra red social Zuniga Nos tiró Neymar Y con él La artimania Mientras vos leías esto Otro gol de Alemania Ya empezaban ellos mismos A hacer chistes Y a tomárselo De forma más tranquila Ahora que la copa termina Lo que ves Es justamente En un clima De bueno Ya está Ya nos divertimos Fue un lindo espectáculo Salió mejor en la organización De lo que se había previsto Se había previsto Bastante caos Solo viví como espectador Te digo Que no tuve ningún problema Ni de movilidad Salvo algún abuso De ticket De pasaje aéreo De hotel Normal En un evento Con la demanda Que esto genera Pero no tuve ningún tipo De problema Con entrar Para entrar Para salir de estadios Para lo que fuere Fue un espectáculo Muy lindo Con una buena media de goles En fin Todo bien Y ahora viene El análisis Por ejemplo Uno que está repercutiendo Bastante Inclusive en los medios Es en elogio Al equipo alemán No solo por haber ganado Sino por lo que hicieron En Bahía Que construyeron Ajudaron a los indios Donaron dinero Construyeron una escuela Se integraron Con la comunidad De Bahía Que los recibió Etcétera y tal Y la carga de gobierno Diciendo los alemanes En 30 días Hicieron más que el gobierno En 4 años En infraestructura Ahora ¿Qué está pasando en Brasil? ¿A qué se debe? Se sabe que Hay una desaceleración En la región Que de alguna manera Se había pronosticado Que algunos de los efectos De la vida económica Azarosa Que están viviendo Los países poderosos Del mundo En el norte Sobre todo en Europa ¿Verdad? Estados Unidos Está dando signos De recuperación Más rápido Por lo menos Reflejos Más rápidos Que Europa ¿A qué se debe Concretamente Este enlentecimiento Más allá De una explicación De esa naturaleza? ¿Hay Una política Que no ha dado Resultado En estos años? Bueno Yo te diría Obviamente Un tema bastante complejo Para resumirlo En pocas palabras Pero además De todo lo que dijiste O sea Del clima mundial De la ola Que le toca Surzar a la economía En este momento Con crisis en Europa Con Estados Unidos Recuperándose Con China Creciendo menos De lo que Crisió Históricamente Hay dos factores Muy muy importantes El primero fue Que hubo Un muy buen Manejo económico Hecho por Fernando Enrique Que plantó cosas Que recoge Lula En su gobierno Que planta Un poco menos Pero igual planta Que recoge Dilma en su gobierno Pero que plantó menos Ya Lula En su segundo Mandato Entonces hay menos Zafra para recoger En este momento Y eso Es aliado A una política Del gobierno Que entendió Hasta aquí Al menos Que la mano Pesada De lo público Sería suficiente Para mover la economía O sea Yo controlo todo Yo meto al Estado En absolutamente todo Y eso va a ser suficiente Para que la economía No solo avance Sino crezca Cuando se le vino El mundial encima Entendió que no Y salió a hacer concesiones Como digo Fue mala palabra La palabra privatización Fue mala palabra Entonces Privatización Concesión Todo era mala palabra Ahora para el partido El gobierno Lula hizo muy muy pocas Dilma también Hasta que se le vino El mundial encima Se le quemaban las papas Y salió de última hora A hacerlo Y se dieron cuenta Que no tenían El poder de fuego Que ellos pensaban Para que solamente El poder público A través de obras públicas Fuese suficiente Para hacer la economía Brescia crecer Algo muy básico En la economía Que lo vivimos En los últimos 60 70 años En la historia económica En varios países Y ninguno tuvo éxito Pero bueno A veces las condiciones Ideológicas Hablan más alto Por eso Aquí en Brasil Y les puedo hablar Que por Argentina También Y en otros países De América Latina Toda la gente Que tiene una tendencia Izquierda socialista Tiene una sana envidia Al menos de la imagen Que Uruguay Transmite al mundo Y de la simplicidad De la imagen De personas simples Y todo Que el presidente De ustedes Transmite al mundo Germán De cualquier manera Dilma parece ser La favorita Para ganar La próxima elección Pero falta bastante Esto De aquí a octubre Puede haber un cambio Absolutamente Dramático ¿Qué están haciendo Los brasileños Con su capital? Que por ejemplo Se sabe que hay Mucho dinero uruguayo En el exterior Se sabe que hay Mucho dinero argentino En el exterior ¿Qué pasa con Aquellos que tienen Una capacidad Que uno supone enorme Debido al tamaño Del país Y debido a las potencialidades Que tiene Brasil ¿Verdad? Este Con Los capitales brasileños ¿Están en Brasil O están en el exterior? Tienen ese sentido Muy especial ¿No? Uno va a Brasil Y intenta comprar Una cosa en dólar Y lo miran Con cara rara Y le dicen Vaya a cambiar Todo eso Hace de Brasil Un fenómeno diferente En relación A los otros países De De la región ¿Qué está pasando Hoy en Brasil En ese sentido? Ok Primero por el tema Por el tema del dólar Una explicación En cuanto a Uruguay Argentina Y otros países Usaron históricamente Al dólar Como indexador Cuando nosotros Perdíamos el valor De referencia De nuestra propia moneda En nuestro país El dólar Era la referencia Que teníamos a mano Y que históricamente usamos Brasil no tuvo Esas históricas Económicas Siempre tuvo Indexadores económicos Que son malos Pero quisieron Que tú me decías Bueno la inflación Fue en 10 Bueno aumentando el 10 Y eso iba siguiéndolo No se usó Culturalmente El dólar Como indexador Por eso acá el taxista O alguien te dice No un dólar No te recibo Andá y cambié Y pagamos Con relación al dinero Acá la sociedad Está No es una sociedad De cascas Pero está muy dividida Entre el que tiene Y el que no tiene El que no tiene No tiene en serio Y el que tiene Tiene mucho Y ese que tiene mucho Tiene acceso A grandes consultoras A asesores financieros A una ingeniería financiera Mucho más compleja Que la del ciudadano normal Que dice Junté 10.000 20.000 dólares ¿Qué hago con esto? Claro Gente que tiene muchísimo dinero Tiene empresas Tiene empresas De repente En zona franca En Uruguay Porque tiene exenciones O porque tiene beneficios Y tiene una empresa En Luxemburgo Y tiene una empresa En Estados Unidos Entonces es gente Que tiene Usufructo De una consultoría Y una ingeniería financiera Bien más compleja El brasilero común Todavía guarda En la caja de ahorro Que es uno de los De las inversiones Más sufribles Y que menos paga Pero que tiene Exenciones de ganancias Y que es más segura Y que se entiende Que el gobierno No la confiscaría Brasil Brasil tiene Además Dentro de todo El poder inmenso De su riqueza ¿No? Es un país De una enorme atracción También lo es Argentina Evidentemente Argentina es un país También con Con riquezas Enormes De aquí a octubre En el caso brasileño Podrá modificarse Este panorama Este paisaje Que no solamente Importa al Brasil ¿Verdad? Por ejemplo Nosotros los uruguayos Que tenemos Una relación O un vínculo Comercial tan importante Con el país del norte Con ese país Este nos interesa Enormemente Las malas noticias Para Brasil Son malas noticias Para el Uruguay Un poco es El mundo es así También hoy ¿Verdad? Las buenas noticias Para Brasil También son buenas Noticias para Uruguay Eh ¿Qué se puede esperar En lo inmediato? ¿Una reactivación? ¿Una movilización? ¿Un estancamiento? ¿O se va a flotar Hasta que El ciudadano brasileño Decida En el próximo mes De octubre? Yo le apostaría A la flotación ¿No? Se esperan Grandes cambios Económicos Hasta después De las elecciones Dilma Que venía de gano En primera rueda Ya se da como hecho Que hay una segunda vuelta Habrá que ver Si con Aécio Neves O con Eduardo Campos Y después ¿Qué alianzas Se hacen Para un eventual Segundo turno? El gobierno En este momento Le apuesta A toda la propaganda Pública Electoral Al horario electoral Porque tiene El doble De tamaño El doble de espacio Tiene el doble de minutos Que Aécio Neves Que tiene Algunos minutos más Eduardo Campos Que viene tercero Tiene algo así Como tres minutos Aécio Neves Siete Y el gobierno Tiene trece minutos Diarios de televisión Entonces le están Apuestando básicamente A su estrategia De marketing Televisivo Que históricamente Lo que ha convencido Al elector Recordá que acá Hay treinta por ciento De gente Que vota Al partido De los trabajadores Independientemente De lo que Este haga o no haga Treinta por ciento Que no lo vota Independientemente De lo que Haga o no haga Entonces Esos todos Minutos de televisión Van destinados A ese treinta por ciento Que va a definir La elección Económicamente Sigue el mismo ministro No se habla de cambios En el ministro de economía Con lo cual La economía Va a seguir Como está Por lo menos Hasta las elecciones Después de las elecciones Sí vendrían cambios Que no creo Que sean muy bruscos En el caso Que Dilma continúe Y que sí Podrían ser más bruscos Si sube a S.O. Neves Que es un tipo Más pragmático Y que ya dijo Más o menos Cuáles serían sus líneas Que es mantener Sí los planes sociales Es más Transformarlos En políticas de Estado Que es para Inclusive decirle A la gente Que depende De las bolsas De los subsidios públicos Que eso se mantendría Gente muy muy pobre Pero que económicamente Sería más pragmático Y de reactivación A la economía A través Principalmente Siguiendo una línea De lo que fue Fernando Enrique De abertura de puertas A la gente Que quiera venir a Brasil A invertir Y a generar negocios Y al ser una economía Tan cerrada A la brasileña Todavía Si comparada A la época En que vivimos Globalizada Generaría Una 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 avalancha De posibilidades De inversión Sea para Uruguay Sea para quien sea Claro Se nos habla De San Pablo Como un lugar Además Cuyo desarrollo Económico Gigantesco Que es muy superior Al de muchos países En el mundo ¿Verdad? Hay que recordar Que San Pablo Tiene un PBI Superior al de la Argentina Ni menciono La Argentina Para dar Una comparación Que impresiona Realmente Se ha reflejado De alguna forma En un refinamiento Muy grande En lo que tiene que ver Con ciertos sectores De negocio De gastronomía De espectáculos Que Antes se atribuía A Buenos Aires Que sigue teniéndolo Buenos Aires Es una gran capital Cultural No solamente De nuestra América Del Sur Sino en el mundo Pero San Pablo Parece haber avanzado En todo eso Que tiene que ver Con un gusto Más refinado Más sofisticado Más propio De la Este Digamos De aquellos Que tienen que ver Con un consumo Muy exigente De marcas Y de estilos Exactamente Bueno San Pablo Tiene más del 60% De los millonarios Que hay en Brasil Están en la órbita De San Pablo Que brutal Que mercado Si es una ciudad Tenemos 6 millones De vehículos Con lo que eso Tiene de bueno y de malo Solamente la capital Que también se llama San Pablo El estado de San Pablo La capital de San Pablo Más de 6 millones De vehículos Nada más que en capital Veintitantos millones De personas Entre capital Y alrededores No te olvides Que estás en el mapa En el sudeste De Brasil Es el que tiene La mejor infraestructura Para quien se viene a instalar Es el que tiene La mayor conexión De vuelos Entonces normalmente Si quieres ir a A Curitiba Posiblemente Te tomen un vuelo A San Pablo Y de acá Te dan la conexión A Curitiba Por eso que San Pablo Con su localización geográfica Por el tamaño De su mercado Etcétera Es un polo Por sí solo De atracción Recordando que En el caso de Uruguay Además de la proximidad Geográfica Además de las ventajas Comerciales De exenciones De tributos Que el Mercosur Impone Tienen la ventaja De que los uruguayos Tienen residencia automática En Brasil Y para el que va a hacer negocios O va a mandar gente Es un atractivo interesante Sí, sí Realmente Lo es Es una enorme ciudad ¿Te imaginas que para nosotros Que tenemos un millón y medio De habitantes Y que estamos acostumbrados Montevideo ya no es Aquella ciudad Perezosa No es aquella ciudad Que En la cual se transitaba Cancinamente Ya tiene sus propios problemas También tiene sus atascos Claro Por problemas De una estructura Hecha para una ciudad menor Más chica Pero Este Sigue siendo un lugar Formidable para vivir Perdón por decirlo Pero Montevideo es Realmente Una calidad de vida Este Muy buena para vivir Pero de cualquier manera La tentación de San Pablo Está apareciendo De muchísima gente Porque tiene Todas esas condiciones Que tú Este Estabas señalando A lo cual se ha agregado Ese refinamiento Que Que recién Este Sosteníamos Y que Buenos Aires Siempre ha tenido ¿Verdad? En sus tiendas En sus lugares de venta En En su gastronomía Este Es decir Sitios que hacen Que aparentemente San Pablo Sea hoy Un lindo lugar Para visitar Y conocer Más allá Del caos Que Este San Pablo Representa En su vida diaria En su vida cotidiana Te olvidaste De mencionar Un detalle Que lo conoces Muy bien Que San Pablo Es la ciudad Del mundo En la cual Se utilizan La mayor cantidad De helicópteros privados ¿No? Exactamente Lo cual está hablando De poder Y de una manera De vivir la ciudad Germán Segre Socio de Center Grupo Internacional Argentino Argentino que vive En Buenos Aires Ha sido muy bueno Conversar contigo Hemos tenido un pulso De lo que Realmente es La ciudad Más importante En lo que tiene que ver Con la vida comercial Este De nuestra América del Sur Y una de las más poderosas Del mundo Buena suerte Y hasta el próximo Mundial Que no será En Brasil Será en Rusia Muchísimas gracias Saludos a ustedes Y felicitaciones También Particularmente En todos los partidos Que Uruguay ha jugado Me hubiera gustado mucho Que la Copa Por lo menos Quede en América Siempre La Celeste Con tanta raza Fue Una pena Realmente La descalificación Creo que Uruguay No sé si hubiera llegado A la Copa Como personalmente No pensé que Argentino Hubiera llegado a la final Tampoco Con el equipo que llevamos Pero creo que Uruguay Tendría que haber llegado Bastante más lejos Por la raza Por la fuerza De siempre Que mostró aquí Y que dignamente Representó Su Su camiseta Sabés que hace un ratito Estábamos leyendo La revista Forbes Una información Que seguramente Tú la tenés también Hizo un cuadro A propósito De Las posiciones Que ocupaban Los países Que participaron De este mundial Y realmente Los que estaban arriba Estaban abajo Salvo Alemania ¿No? Pero nuestra América del Sur Muy mal En términos educativos De preparación De conocimiento Todos los países ¿Eh? Todos 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 Algunos un poquito más Otros un poquito menos ¿Verdad? Pero ese mundial Lo perdimos Espero que Este Podamos ganar Ese mundial En fecha próxima Y el del fútbol También Un abrazo grande Y que tengas buena jornada Muchas gracias Igualmente a todos ustedes Hasta muy pronto Señores Esto es Tiempo Presente En Oriental En Oriental